Bueno pues, yo no tengo ni idea de motores y prácticamente de coches tampoco, yo solo sé de sonido y luces, pero creo que vamos a flipar en colores aquí. Bueno, pues aquí está el escuadrón Matrix Audio en el circuito de Mormedor. Mómelo, lo he dicho bien, perfecto. Hola, venimos al EMMA. ¿Me enseña EMMA? Vale, vamos para aquí también. Festival de la Velocidad, eso es. Y competición de EMMA. Por supuesto, que es a lo que hemos venido. Porque aquí están todos los que compiten, en esto aquí, o hay más. Supongo que sí. Estos y los otros, ¿no? Sí. Elegante, potente, confort, lo tiene todo. ¡Vamos, ponos! ¡A mí, has venado. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo pinta esto Alex? Esto pinta bien, esto pinta muy bien. ¿Veis como rugen por ahí las bestias? Mira, el lotus. ¿Tenéis aquí un pepino de color verde? ¿Tú estás grabando siempre, no? Bueno pues, yo no tengo ni idea de motores. Y prácticamente de coches tampoco. Sonido y luces. Pero creo que vamos a flipar en colores aquí. ¿Sí? ¡Ah! ¡No flipas! Mira que bien se ven los huesos. ¡Qué bonito! Se va en modo silencioso. ¡Puedo ir con amasador! ¿Primeras impresiones chavales? Pues... esto es una... Yo me he quedado flipado. Estamos sin palabras. Estamos sin palabras. No sé qué decir. Estamos sin palabras. Pasan a toda hostia. ¿Qué es tu impresión de esto? Me encanta. Tengo los huesos. Ah, ok. Es mejor que... ¿A dos de ellos? Sí. Lo sé. Yo opino lo mismo que ella. Me lo hacía aquí arriba. Vamos. ¡Vamos! 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 Estamos prácticamente enseñando en esta competición la instalación y después el sonido. Entonces, ¿cuál cosa mejor que enseñar a través de un bus, que nos lo exigen, todo el proceso evolutivo de la instalación de forma que no tiene que inspeccionar el coche pieza por pie, porque si no al final te pasa el tiempo de desmontar. Entonces la primera cosa es ¿por qué has montado el coche? Yo he montado el coche porque quiero un coche que suene muy bien, porque me gusta la música y que al mismo tiempo sea funcional y he optado para hacer determinados arreglos al coche pero sin perder la función del origen, porque un equipo que tú hagas aparte en un coche tiene que ser rigurosamente protegido, es importante, y lo hay que explicar, si no te lo desmonta. Después tienes que ver que la asociación, la sección de cables es apropiada, los fusibles están bien dispuestos, hay una normativa acerca de no puedes distanciarte del fusible principal o de cuarta batería por más de 40 centímetros y tiene que estar protegido siempre. Y hace que ya lo haces, ahora quiero saber que lo hagas mejor. ¿Por esto? Sí, todo documentado, todo. Muy bien, ok. Ahí estoy del book. Ahora lo que quiero es escucharlo. Es que he escuchado, venga, ahora vamos a escucharlo. No ha podido venir Javi, no ha podido venir. Tenemos nuestro coche ahí, pero no ha podido venir Javi. Suena bien. Suena correcto. Tiene muy buena pegada. Está muy enfasado todo. Está media. Muy clara. Me parece que el enfase y todo está súper correcto, pero como que sigue sin emocionarnos, pero es un poco porque ese cajón no te está dando... No, pero es dulce. Es muy grave, potente y dulce. No, no, no lo vemos dulce. Yo no me veo muy dulce. Corre yendo que lo tenemos fresco. Al nuestro, un momento. Tiene que subir atrás, si quiere. You can... Atrás, back, quiere. You like. Porque hay mucho grave. Le voy a quitar más grave. Lo tengo al 2, eh. Pero también está bien, eh. No, 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 no. Son distintas. No te sabría decir... Parece que la tía es más cálida y esta es más metálica. Sí, quizás. Sí. Esto también tiene un golpe... También es verdad que aquí tenemos Twitter orientado, ¿no? Medio. Él tiene salpicadero grande y tapado, ¿no? Pues yo no los he visto. Ninguno. Por ejemplo, que era curioso, no sé si lo has grabado antes, como un trocito pequeñito... Sí, es capaz de... La resonancia que te da de tenerlo... A no tenerlo. Y luego la prueba que nos ha hecho... De una puerta sin insonorizar, por ejemplo, a una insonorizada. Hay una diferencia abismal. Sí. Creo que hoy es un buen día. Pero os quiero a todos. ¿Repetimos del año que viene, Alex? Pues... ahora veremos. Bueno, estaría guay. ¡Gracias por ver el video!